Bueno, 0-2, en casa, primer tiempo sobre todo, primero 25 minutos, mucha facilidad atrás, aparte de los dos goles, creo que han tenido algunas más, claras, y bueno, a raíz de ahí parece que sí, hemos podido mejorar un poco, el segundo tiempo algo mejor, pero bueno, jodido por la derrota, y nada, hay que corregir muchas cosas, y bueno, hay que seguir, nos tenemos que levantar y hay que seguir. Michel, ¿consideraría usted que el nivel del equipo en cuanto al ámbito defensivo ha sido coherente con el resultado mostrado en el marcador? A ver, lo he comentado, defensivamente yo creo que, y cuando hablo defensivamente no solo hablo de los defensas, de los cuatro de atrás, no hemos estado a la altura, ya te digo, esos dos goles y algunas ocasiones más, entonces, es evidente que, que no hemos estado bien en ese aspecto, ya te digo, sobre todo esa primera media hora. ¿Qué cree que ha podido pasar durante toda la semana y en la rueda de prensa en lo que más han hecho hincapié, de que había que ser fuerte atrás y no dar tanta facilidad? Ellos, a ver, han acumulado mucha gente, muchos jugadores ahí por el centro, han tenido mucha movilidad, nosotros en ocasiones estábamos por delante del balón, y no hemos defendido bien, y bueno, es una cosa que, como bien ha dicho, que lo habíamos hablado, que lo hemos trabajado, pero bueno, oye, se ha dado el partido así, y nada, en este caso, pues, hemos pecado otra vez con esos errores. Bueno, ¿crees que le ha pesado mucho el equipo en el primer error que se ha tenido, el pase de Baeza, que acaba en gol? ¿Le ha condicionado mucho el equipo para el resto del partido, el hecho de que en el primer fallo que tiene se meta en el primer gol? A ver, es la sensación de que en casa, pues, todavía no hemos ganado, teníamos muchas ganas, pasa y pasa al principio, pero bueno, con más razón veíamos que quedaba todo el partido por delante, y que, bueno, que teníamos que, al final, porque seguir un poco el, llevar el partido donde queríamos. Pero bueno, te llega también el segundo gol, no sé si ha sido en el minuto también veintitanto y demás, y a ese palo, pues, sí que dolió mucho más. Aún así, bueno, sabemos que incluso antes del descanso meter un gol te puede meter en el partido, incluso en el segundo tiempo, mete al principio, o no al principio, al final 2-0 es un resultado que es traicionero, que parece que no está, pero mete un gol y está. Pero bueno, no hemos estado tampoco finos ofensivamente, no hemos creado tampoco tantas ocasiones, sobre todo claras. ¿Me tiene una alquina al equipo que nos vuelve a en Chapin, Francis? Porque ya está en la segunda derrota consecutiva en casa, hay un buen ambiente, sin milímetro de personas la agrada, parece que cuando todo está, vamos a decir, a favor entre los míos, cuando hay mucha expectación, no sé si plantean algo. No, yo pienso que no. Yo pienso que al final se ha dado el partido esos dos goles tempraneros, sobre todo el primero y, bueno, el segundo, y ahí sí que es verdad que quizá nos ha hecho mucho daño, aunque hemos intentado lo que he comentado antes, que nos podíamos enganchar en el partido. Pero no creo que tampoco eso sea que te pesan las piernas. Al final necesitamos quizá a lo mejor algo más de confianza, pero bueno, no creo que hasta ese punto. Francis, ¿considerarías que esa falta de gol, la que lleva sopesando al equipo desde el inicio de la temporada, es la que está permitiendo que no se llegue a una zona cómoda de la clasificación, como se pensaba a principios de temporada? A ver, está claro y es evidente que cuando no metemos en este caso goles o muchos goles desde el principio, pues al final pasa esto. Eso es la salsa del fútbol y los puntos de fútbol. Nos está costando, tenemos confianza en, sobre todo en la parte ofensiva, que en este caso es los que están más cerca de meter esos goles. Pero bueno, por A-XB no está entrando en la pelotita, no estamos teniendo ocasiones claras, como ya he comentado antes, y bueno, así también es más difícil. Hablando de goles, Francis, ¿qué te ha parecido el gol que le anula a Edu Salle? ¿Hay falta de Simeone o qué te ha dicho él? Yo sinceramente, bueno, no he hablado con el jugador, pero desde mi perspectiva creo que incluso llega ante Simeone, pero ya te digo, no te puedo decir 100% porque no lo tengo claro. Y ahora, ¿cómo se levanta el ánimo del vestuario? Porque ahora viene también un calendario exigente, como en la categoría, Omar Menor, Recre, Sevilla Atlético. ¿Cómo se trabaja ahora para levantar el ánimo del vestuario? Porque hoy era un partido más, pero un partido importante. Entonces, el rival que haya calcado los números del Jerez, los mismos puntos, mismos goles a favor, mismos goles en contra. Nada, a ver, tenemos que creer en nosotros. Tenemos que creer con nosotros, tener más confianza, ser más atrevidos, porque pienso que lo podemos hacer de esta manera. Y bueno, soltarnos en ese sentido, ser un equipo más alegre, más feliz. Parece que nos está costando un poco eso. Y nada, hay que levantarse, no queda otra. Al final, lo bueno de esto es que dentro de siete días hay otro partido, que podemos cambiar otra vez la situación. Y con esa es la mentalidad que tenemos que ir. Si no, mal vamos. Tercer ha visto, tercer partido, Francis como entrenador. Y ¿podrías considerar que algunos, o comentar algunos aspectos positivos que ves tanto a nivel global como individual desde esa derrota ante el Poli y el Jido y el resultado del día de hoy? A ver, sinceramente positivo cuando pierde, en este caso, de los tres, dos partidos. Cuando se pierde es porque las cosas no se han hecho del todo bien. Y bueno, como hemos comentado desde el principio, tenemos que mejorar mucho y si no va a ser difícil. Gracias. 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 Gracias.